El término cerciorarse deriva de cerciorar, un verbo que a su vez tiene su origen en el vocablo latino certiorare. Cerciorarse consiste en confirmar o garantizar algo. Por ejemplo, el gobierno, antes de realizar el anuncio, pretende cerciorarse de que la oposición no vetará el proyecto, el jefe de la policía recorrió el hotel para cerciorarse de la seguridad del edificio, los docentes deben cerciorarse de lo que ocurre antes de tomar una decisión. Cerciorarse. Supongamos que un hombre llamado Miguel le pide dinero prestado a su hermano Cristian, con la promesa de que se lo devolverá al mes siguiente. Antes de entregarle el dinero, Cristian intenta cerciorarse de que realmente su hermano tenga la posibilidad de pagar la deuda en el plazo previsto. Para esto le realiza una serie de preguntas sobre su situación laboral, sus ingresos, etc. Al cerciorarse de que es factible que su hermano le devuelva el dinero en los tiempos mencionados, Cristian concreta el préstamo. A la hora de contratar a un empleado, por otra parte, un empresario intenta cerciorarse de elegir al candidato adecuado para el puesto. Con dicho objetivo convoca a tres postulantes que han sido preseleccionados, les realiza una entrevista a cada uno y luego les toma una prueba para que demuestren sus habilidades. Una vez que el empresario se decidió por uno de los candidatos, se comunica con las personas que su potencial empleado mencionó como referencias en su currículum vitae. Todas estas acciones le sirven para cerciorarse de que este postulante es el indicado para sumarse a su empresa.